Movimientos del cuerpo humano bien básico, así que vamos a ir súper rápido. Bien, flexión, extensión. Va a suceder un eje lateral, laterolateral, sobre un plano sagital. Vean el vídeo de planos para que quede claro esto. Muy bien, flexión. Decimos que es un movimiento de doblado. Es un movimiento de doblado, una de sus definiciones. El ángulo relativo de la articulación disminuye. El ángulo de la articulación disminuye. Decimos que los huesos se acercan uno al otro. Y que hay una aproximación de dos superficies ventrales. Superficies que consideramos ventrales, desde un punto de vista embriológico, se acercan entre sí. En cambio, en la extensión, es un movimiento de rectificación. Si uno no era doblado, el otro es de rectificación. El ángulo relativo de la articulación se incrementa. Veo que tengo un incremento en el ángulo relativo. Y decimos que los huesos se separan entre sí. Tenemos el ejemplo abajo a la izquierda de las flexiones y extensiones en la rodilla, la cadera y los codos. Arriba un ejercicio como el swing con Ketebel, con una clásica flexión-extensión en la cadera. Y abajo el plano con el eje y el vídeo del movimiento que ya están viendo. Pero es un vídeo corto. Abeducción-aducción. Segundo grupo de movimientos que vamos a analizar. En un eje antero-posterior, en un plano frontal. La abeducción es un movimiento que se aleja de la línea media. Línea media, el movimiento se aleja de esa línea media. La aducción es un movimiento en el que esa pieza que estamos evaluando se acerca a la línea media. Entonces, como vemos en el dibujo, tenemos abeducción. Se está abriendo, se está alejando el miembro inferior de la línea media. Abducción se está acercando a la línea media. En el ejercicio vemos el vuelo lateral, que se está alejando de la línea media. Y en el plano, vemos el plano atravesado por el eje que en los otros vídeos nos vamos a extender un poco más. Y rotación. Esto es muy interesante. Rotaciones las van a encontrar como laterales o externas, o mediales o internas. En las rotaciones laterales, lo que definimos como una superficie anterior del segmento, la superficie la definimos a partir de la postura anatómica. Lo que es superficie anterior, esto anterior se va a alejar de la línea media, mientras la superficie posterior se va a acercar a la línea media. Y la rotación interna es todo lo contrario. La superficie anterior se acerca a la línea media, lo que es anterior se acerca a la línea media, y lo que es posterior se aleja a la línea media. Ahí quedan la bibliografía, y les recomiendo los otros vídeos que están un poco más extendidos en planos e ejes, y todo esto mismo muchísimo más extendido, muchísimo más profundizado.